Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Las imágenes más tristes de Charlotte y George de Gales en el funeral de Isabel II. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Os príncipes George, de 9 años, y Charlotte, de 7, se enfrentaban a uno de los trances más duros de sus cortas vidas. Ayer, la reina Isabel II era despedida con toda la pompa y ceremonia que una soberana de su talla requería. Aunque para sus bisnietos ella era, simplemente, la bisabuela Lilibet. Es por eso, que, en algunos momentos de la ceremonia, no pudieron contener su tristeza. Y protagonizaron las imágenes más emotivas de la jornada. Las estrictas normas del protocolo inglés dejan claro que los miembros de la Casa Real no deben dejar aflorar sus lágrimas. Charlotte y George han sido educados desde bien pequeños en estas encorsetadas reglas. Pero, aunque esta sea la teoría, la práctica, y más si eres solo un niño, es bien diferente. Los menores, especialmente la pequeña, hicieron pucheros y sorbieron lágrimas. La emoción de despedir a su bisabuela era mucha y le superaba. George y Charlotte, grandes protagonistas. La princesa Charlotte y el príncipe George, hijos de los nuevos príncipes de Gales, no son extraños a las ceremonias de este estilo. El año pasado, cuando falleció el duque de Edimburgo, su bisabuelo, también estuvieron presentes en el último adiós. Pero eso sí, la solemnidad de ese acto y el de este poco han tenido que ver. Educación real. Tal y como se ha comentado, parece que es de vital importancia, de cara a su preparación como herederos, que los niños acudan a esta clase de actos. Les muestra cómo es la ceremonia y les enseña cómo se deben de comportar ante una situación de tal magnitud. Es parte de su educación real. Un aprendizaje que prefirieron no compartir con el menor de los tres hermanos, Lois, que no asistió al funeral puesto que aún es muy pequeño. Solo tiene cuatro años. Y es precisamente Lois quien, de los tres hijos de Kate y Guillermo, más apenado se ha sentido por la muerte de su bisabuela. El pequeño tenía mucha conexión con la monarca, y cuando se le comunicó el fallecimiento se sintió devastado. Una muestra de la buena relación entre los dos Windsor de generaciones diferentes la vimos durante el jubileo de la reina. En mayo, tras el tradicional desfile, niño y bisabuela compartían secretos y risas desde el balcón de Buckingham, dando buena muestra de la conexión que había entre ellos. A eso de las 11 de la mañana, los niños llegaban en coche a la abadía de Westminster. Lo hacían vistiendo de riguroso luto y acompañados de su madre. La nueva princesa de Gales, Kate Middleton, estaba muy pendiente de los niños, pues sabía que el papel de los pequeños era difícil. Por su parte, su padre, el príncipe Guillermo, al igual que Harry, formaban parte del cortejo fúnebre que escoltaba el féretro desde el Westminster Hall al templo religioso donde se llevaría a cabo la misa en memoria de la monarca. Durante la celebración del servicio religioso, las cámaras captaron como George y Charlotte no solo estaban con su madre, sino, también, con su tía. Una de las imágenes del día, con permiso del reencuentro de Leticia y Juan Carlos, fue la fotografía de la duquesa de Sassix junto a sus sobrinos, pendiente de ellos y mostrando unión y cercanía. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de 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 las últ